Pero vamos a hablar de un tema muy interesante porque venimos haciendo como entrega fasciculada esto que tiene que ver con la oncología, que tiene que ver con los tratamientos, que tiene que ver con testimonios y está por eso nuestra columnista la doctora Marina Andrada. Doctora, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas tardes a toda la audiencia. Qué gusto tener nuevamente por acá. Un placer para mí siempre estar todas las semanas con ustedes. Pero hoy con un invitado muy particular, muy especial y que es un verdadero lujo. Sí, la verdad que sí. Un agradecimiento también muy grande al doctor que hoy nos acompaña y que realmente va a ser un lujazo tenerlo hoy y poder que explique a nuestra audiencia con respecto a lo que es, sin lo tanto que hablamos de las investigaciones, de los nuevos tratamientos en oncología, cómo es la nueva inclusión de los pacientes, qué son los protocolos. Entonces, qué mejor que él realmente para que nos explique y podamos escucharlo. Muy bien. Con nosotros el doctor Diego Lucas Caen. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias y muy contento de estar en Catamarca. Médico oncólogo e investigador. Investigador en lo que es investigación clínica aplicada. Bien. ¿Qué es una aplicación clínica? Claro, uno tiene que entender que la investigación... Investigación clínica aplicada. Exacto. Tiene diferentes fases la investigación. Tiene una fase que se llama preclínica, que es una fase donde una droga para un motivo, para un terapeuta, se empieza a tratar primero en animales, primero en ratas, ratones, monos. Cuando se sabe que esa droga funciona y que no es tóxica en animales, pasa la etapa clínica que se llama. Sale de la etapa preclínica y entra la etapa clínica. En la etapa clínica se empieza a tratar a seres humanos en diferentes fases de investigación. De la fase 1 a la fase 4, que es cuando se comercializa esa droga. El tema es que de la fase 1 a la fase 4 pueden pasar 20 años entre que una droga empieza a ser fase 1 hasta que se comercialice en la fase 4. Entonces en el medio tenés la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4. Y el problema es que en los pacientes con cáncer a veces no tienen 15 años de sobrevida. Con lo cual en la oncología y en el cáncer se utiliza mucho que el paciente ingrese a protocolo de investigación cuando ya no tienen otros tratamientos que hacer. Ingresan a estos protocolos de investigación en fases tempranas que le permiten utilizar una droga que no tienen tiempo a esperar que esa droga sea prueba para su uso. Entonces hay diferentes tipos de investigación en estas diferentes fases. Fase 1 casi no se hace en Argentina porque es cuando uno empieza a probar la droga en el ser humano. Eso se hace mucho en Estados Unidos y en Europa. Pero en Argentina sí está muy desarrollado los fase 2 y los fase 3 de investigación que uno ya sabe los efectos secundarios que producen el ser humano y solamente va a buscar el efecto beneficioso en el ser humano. Entonces en patologías como el cáncer ofrecer a un paciente ingresar un protocolo fase 2 o fase 3 es una oportunidad que a lo mejor no la va a llegar a tener ese paciente y así podemos tener largos sobrevividores de cáncer, patologías crónicas como el cáncer en donde estos protocolos de investigación pasan a ser muy importantes que ingresen estos pacientes. Doctor, ¿a dónde desarrolla su actividad? Nosotros tenemos un centro que es de oncología general en La Rioja, digamos, estamos ubicados en La Rioja y a partir de ahí hacemos todos los tratamientos de cáncer y hemos desarrollado un área de investigación junto con la Universidad Nacional de La Rioja y el centro de investigación que es el CORI, que es el Centro de Oncología Riojano y tenemos un área muy grande de investigación clínica aplicada porque justamente la usamos en fase 2 y fase 3 y desarrollamos ahí nuestra zona de investigación y tenemos pacientes de prácticamente todo el país, ¿no? Porque hemos tenido pacientes no solamente del NOA, sino pacientes de Cuyo pacientes de Buenos Aires que nos han enviado, pacientes de Rosario o sea, como somos uno de los pocos centros que hace investigación en Argentina tenemos justamente, como los oncólogos saben que hacemos investigación y ya hay pacientes que no tienen otra alternativa nos derivan los pacientes para que ingresen a estos protocolos de investigación y la verdad que los resultados son más que buenos. ¿Cómo hacen para captar al paciente? Digo, porque ¿cómo les llega a ustedes la información de que tal paciente tiene tal característica? No, primero hay que entender que para que nos seleccionemos o sea, un protocolo de investigación se abre a nivel mundial Sí Es un estudio multicéntrico, o sea, se abren 10 centros en Estados Unidos 10 centros en Europa, en Centroamérica, en Argentina o sea, también para que un tratamiento uno pueda decir que es bueno tiene que abrirlo en todos los sectores del mundo no puede solamente tratar a los chinos y no tratar a los estadounidenses tiene que realmente haber centro de todo el mundo eso es una selección muy fina que se hace o sea, uno dice, bueno, yo pude investigar en Pulmón se presenta como posible investigador y el centro y ahí es donde te seleccionan, digamos, y tenés que cumplir muchos requisitos porque está muy regulado como esto es investigación y hay mucho mito en investigación que es lo que uno debería empezar a hablar porque claro, muchos pacientes dicen bueno, voy a hacer un conejillo de India van a probar una droga que no está aprobada en mí hay que entender que todo esto está aprobado por el Ministerio está aprobado por ADMAT que es, digamos, la rama que se encarga de todas las aprobaciones de los centros, de los investigadores de la droga que se va a utilizar o sea, no es que no sea una droga aprobada es una droga aprobada por el Ministerio de Salud no es que estamos probando algo que nunca se probó y lo estamos empezando a probar entonces, esto es una selección muy fina que se hace te aprueban como centro investigador y una vez que te aprueban como centro investigador vas a decir, bueno, tenemos una red de investigadores digamos, donde decimos, bueno, estamos probando estamos haciendo un protocolo en cáncer de mama, por ejemplo con ciertas características médicas por eso es muy importante conectarnos con los oncólogos por eso es tan importante la relación que tenemos con Marina en Catamarca con otra gente en Córdoba o sea, con los oncólogos que entienden de qué porque son cosas muy específicas lo que se hacen entonces, entienden qué tipo de paciente va a ingresar al protocolo y nos deriva en el protocolo y vemos si cumple todos esos criterios se hacen estudios nuevos y si entra al estudio el paciente ingresa al estudio de investigación cuando un paciente entra a un estudio de investigación todo es absolutamente gratuito porque claro, hay que recordar que hay una ley nacional en la Argentina que todos los tratamientos de cáncer cualquiera sea, si son serios tratamientos y aprobados por el ministerio tienen que ser gratuitos por ley entonces se otorga el 100% de ese tratamiento gratuito al paciente Doctora, ¿cómo es el momento? digo, ¿cómo toma los pacientes cuando usted le dice mire, hay una posibilidad B, hay una alternativa que es un protocolo de investigación eso depende mucho también de la relación médico-paciente que uno tiene la confianza que tenga para decirle, a ver, mira, por ejemplo Juanita estamos con este esquema vemos que por ahí o sea, hablamos mucho de los marcadores oncológicos en algún momento entonces nosotros vemos que si eso va a tener un progreso y aparte hay un avance de su enfermedad ¿sí? que aparezca algún síntoma que realmente no lo podemos, digamos, combatir tenemos que tener estas armas como para decir, bueno la posibilidad de decirle mira, tenés la posibilidad de ingresar ¿no es cierto? o sea, después de haber pasado un esquema o dos esquemas o a veces hasta tres esquemas de quimioterapias diferentes y que la respuesta que nosotros queríamos obtener no es lo suficiente se abren estas posibilidades de decir, bueno, a ver ¿dónde tenemos los centros más cercanos? que no son muchos son muy pocos por eso hay que tener una relación realmente muy buena ¿no? con la gente que hace porque es una posibilidad extraordinaria para los pacientes poder ofrecerles y poder decir bueno, tenés esta posibilidad a ver si bajo este protocolo generalmente disminuimos sus síntomas o hacemos un alargue de ese periodo libre de enfermedad que uno siempre es lo que va a buscar al final de un tratamiento de quimioterapia porque lógicamente es la función digamos principal de un paciente cuando ingresa a quimioterapia es decir termino mi quimioterapia y espero estar bien ¿cuánto tiempo doctora? porque te lo preguntan y te lo dicen de esa manera entonces me parece que esto es un arma tan importante la investigación y es tan útil realmente poder volcarnos ¿cierto? hacia los conocimientos de qué protocolos están abiertos en qué patologías o sea podemos acceder y otra que es principalmente es que el paciente ingresa en forma gratuita y que eso es digamos que no tiene un costo alguno para poder digamos tener una alternativa más en su tratamiento seguro cuando uno otra de las cosas que la gente te pregunta cuando uno habla de investigación piensa que uno está con el gotero poniendo mezcla y mezclando cosas no eso no es investigación aplicada en oncología son medicamentos y drogas que ya sabemos que sirven que ya sabemos que dieron efectividad y que lo estamos comparando en las últimas fases pre comercialmente o sea esa droga va a ser aprobada y va a ser comercializada pero también el proceso de comercialización a veces es muy largo entonces hay una droga que por ejemplo puede estar aprobada por el ministerio de Estados Unidos de FDA y que todavía no está comercializada en Argentina y el protocolo de investigación es una forma de obtener esa droga que ya está aprobada en otros países y que vos la podés utilizar acá bajo la norma de un protocolo de investigación es decir no solamente estudiamos cosas sumamente nuevas sino también tratamos de dar respuesta a cosas que no son tan nuevas y otro tema que la oncología todavía no tiene respuesta a todo ¿está claro? hay muchos grises todavía y cada vez se deja más la quimioterapia de lado y se empiezan a probar tratamientos nuevos que son mucho más efectivos y mucho menos tóxicos este año fue el año de la inmunoterapia ¿qué es la inmunoterapia? es darte los mecanismos ponerte un medicamento a vos para que tus mecanismos de defensa crezcan y sean tus propios mecanismos de defensa los que atacan al tumor ya no aplicar una quimioterapia que ataque a todo lo que se reproduce si te caiga el pelo tengas diarrea tengas vómito y aparte ataque el tumor sino que te doy los mecanismos de defensa para que vos mismo creas las defensas para tratar al cáncer y todo eso se desarrolló en cáncer de mama este año en cáncer de pulmón este año y eso que se desarrolló ahora a fin de año se están aprobando todas esas drogas para que ya se puedan comercializar y ya se puedan utilizar en Catamarca en La Rioja en Córdoba en el sur en donde sea claro doctor que fue lo más más fuerte digo que que a usted le tocó vivir en esta experiencia o que más lo sorprendió digo en todo esto porque se debe ver varios casos distintos casos nosotros nos sorprendió nos sorprende día a día la respuesta que tienen los pacientes y cómo sobreviven los pacientes de cáncer bueno eso pasa también te debe pasar a vos Marino o sea como antes un paciente con cáncer de páncreas o con cáncer de pulmón que vivía 6 meses 8 meses hoy pasan 3 4 5 años el paciente sigue y sigue haciendo tratamiento y el paciente entiende ya que tiene una enfermedad crónica y a lo mejor un tratamiento falla pero ya tiene otro protocolo que puede ingresar y otra droga que puede utilizar y empieza a estirar su sobrevida y sigue viviendo y sigue estando con sus nietos y sigue pasando navidades y sigue pasando cumpleaños y ya se va despidiendo y el mismo paciente se empieza a reír porque se despide pero sigue sigue viviendo o sea cómo se nos quemaron los libros a ver si me entiendes realmente decíamos antes lo sentamos al paciente bueno mire si nos va bien tendremos un año y hoy no le podemos decir eso al paciente porque la realidad es que el paciente vive, vive y vive o sea por supuesto que también se mueren por cáncer y por eso hay que investigar mucho pero la realidad es que ya no se mueren todos y que el cáncer no es sinónimo a muerte sino que hoy el cáncer es sinónimo de enfermedad crónica ya no mueren tan rápido ya no se pone nervioso por tener hipertensión arterial o por tener diabetes y por cáncer a veces se pone muy nervioso y sin embargo hoy el cáncer es considerado una enfermedad crónica claro cómo estamos tecnológicamente con respecto al resto del mundo en este tema en este tema estamos en el primero o sea los investigadores argentinos y los centros de investigación que son pocos lamentablemente deberían ser más y estar más distribuidos estamos como los mejores investigadores del mundo o sea realmente nos buscan para que investiguemos y para que pongamos los pacientes dentro de estos protocolos multicéntricos vamos a reunión en Estados Unidos reunión en Europa y estamos muy bien a ver la medicina la parte humana médica en Argentina está muy bien vista en el mundo de cualquier médico yo viví en Europa y viví en Estados Unidos cualquier médico que vaya a Europa a Estados Unidos como está acostumbrado a trabajar acá como usa su cabeza como usa sus manos es muy bien visto a nivel mundial realmente son cotizados los médicos en Argentina a nivel mundial es cierto que a veces nos falta lo tecnológico acá porque eso es inversión económica no es inversión de horas de estudio digamos y eso es lo que más cuesta y por eso cuesta a veces abrir centros en todos lados pero es una inversión el país que no investiga es un país que no se va a desarrollar entonces hay que entender y hay que hacerle entender a los políticos que no es tan simple que el hecho de que un centro haga investigación mejora su hándicap de atención también para el paciente que no está haciendo investigación ¿se entiende? o sea uno mejora los niveles porque es visto a nivel mundial por otros centros y aprobado que hace que su nivel sea mucho mejor también en la atención en general seguro bueno nosotros básicamente lo que queremos es mostrar a la gente que tiene que enfrentar un diagnóstico de cáncer de que hay muchas alternativas una alternativa que tiene que ver con su confiar en la ciencia confiar en los profesionales confiar en sus cosas en lo que él crea y quiera y en sus afectos pero en definitiva lo que buscamos desde aquí es contarle que se puede que hay gente que está trabajando para que puedan para que salgan adelante la información es la parte más importante y es lo que hoy tiene el paciente de un colegio que antes no lo tenía porque hoy el paciente se informa y esa información es la que le da posibilidades doctor seguramente por ahí no sé si se lo habrán dicho pero yo le quiero agradecer por todo lo que está haciendo por nosotros muchas gracias usted y todo su equipo muchas gracias muchas gracias doctora un placer un gusto y fue un placer realmente mostrar esto que uno siempre habla y que lo hacemos diariamente en nuestros pequeños ciclos y realmente agradecerle a Diego porque sé que de su valor y aparte su humildad y que es lo principal que ellos tienen tanto él como su padre que es un gran oncólogo también reconocido y realmente la valoración de pelear día a día por esto la verdad que es un honor para nosotros tenerlo acá con nosotros compartiendo tiene un aire Marc Anthony no sé ¿puedo decir? tiene un aire bueno me va a servir me va a servir grábenlo grábenlo muchísimas gracias doctor gracias Gracias.